¡Alto, muchachos! Danton James ¡Fantástico! Robert Urich Sus caminos se han ido distanciando hasta convertirlos en dos perfectos desconocidos. El muchacho está implorando. Voy a presentarme a fiscal de distrito. Me queda tiempo para rehabilitar a un delincuente juvenil. Ese delincuente juvenil es tu hijo. La justicia ha hecho de ellos dos extraños compañeros de viaje. Escucha bien a ese hombre. Quizás sea el mejor maestro que hayas tenido nunca. Así es como ves tú a todo el mundo. O son policías, o padres, o maestros. Un largo recorrido en el que compartir nuevas experiencias y dolorosas ausencias. Consigues mentalizar a la gente y después los abandonas. ¿Es eso lo que hiciste en Vietnam? ¿Es eso lo que nos hiciste a mí y a mamá? Fuertes emociones en cruce de caminos. Esta tarde en La 2.